Resident Evil 5 ¿Qué pasó con Ervin? Ervin ¿Se van a fumar un cigarrito ahí? Sí Parece que se van a fumar un cigarrito ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Acelera! 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 ¡Que los tenemos encima! ¿Quieres de la derecha o? Sí, ya está Vamos a recargar Yo no puedo recargar, pero... Tengo ocho balas y me escaño ¡Cuidado con tu vida! Por otro lado Sí, tú también estás un poquito justo Voy a poner arriba, da igual Bien hecho Una puntería Una puntería Una puntería, vaquero Ahí, ahí, buena, 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 buena De izquierda, de izquierda ¡Ah! No hay ¡Ostras! ¡Moscas! Sí ¡Uy! Usa una hierba, usa una hierba Con los dos Yo la uso Yo la uso Ahí te puedo pulsar Vale Vale, perfecto A ver cómo vas Voy a usar otra Voy a usar otra Voy a usar otra Eh, spray Ponte delante de mí Ponte delante Voy Vale Vale, pero... Tenemos el máximo Espera, espera, espera Espera, espera Que hay uno ahí Ya me estoy Dios Estaba ahí A lanzarnos algo Vale, de momento Ha empezado bien, eh No nos han tocado ni nada Sí, mira, mira, mira Bala de rifle ¡Corre! ¡Corre! Hasta aquí no se queda Por aquí también hay una... Algo habrá Dinero, bueno Vale Recargando Yo he llevado mil 10 balas Vamos a ver si hay alguien por aquí Vamos a ver si hay alguien por aquí Vamos a esperar una pista No... A ver... Mira, mira, mira Da igual ¿Pero qué? Espera, te voy a dar... Que tengo balas de escopeta, tío Ah, vale, vale Toma Vale, recargo Recarga de todo Vale, ya está La pistola aquí Quede pistola aquí en el suelo Vale Perfecto A ver, rifle Era palanquita Ahora hay que volver, pero... Para mí que nos van a hacer una trampa en la vuelta Ahí están, mira, ahí están Cuidado Sí Uy, uy, uy Espera, que viene una mosca Sí Vale, vale, vale Quieta por aquí, fuera Ahí arriba hay uno Cuidado Cuidado Ya está, ya está Ya puede pasar la dama A ver, espera Hay que recogerle todo Cojo ya esto y lo otro Vale Vale Recarga rifle porque creo que... Vamos a tener que seguir usando... A ver, la pistola está ahí a tope... Vale Enredadora Y de rifle... No, no tengo... No tengo balas, pero bueno Tengo nueve, eh Ahora te quedan nueve balas, igual que a mí Vale, ¿Ahora por dónde vamos? ¿Se abarca? Sí ¿Se puede algo? Ah, sí Desde aquí se ve, mira A ver, este fuera primero Muy bien ¿Algo más? Sí Ahí hay uno ¿Le puedo dar? ¿Le puedo dar? Vale, qué puntería Ya Vale Este ya está listo de momento Dale, ya Ah, saco, hombre Van a salir más Ahí se ha ido hasta ahí Ahora, sepate para agacharte Sepate para agacharte Agacharte, agacharte Y aquí también agacharte, eh Me agacho y no... No se agacha, eh Mierda, ha fallado un tiro, ha fallado un tiro Ahí, vale Ah, me muero del mismo Joder Mierda, anda Hostia Ostras, me muero Vale Ahí, ahí Gracias Cuidao A ver, a ver Vale No, yo no tengo... Ponte delante de mí Ponte delante de mí Es una, vale, sí Vale Cuidao con este Muy cabrón Nos quería disparar A ver Mira, donde estoy luego hay balas de pistola Donde estoy puesto Vale, vale Estoy mirando aquí Vale, acá hay uno Fuera Ese es el que me estaba jodiendo Vale Vale Yerba, hierba, hierba Cájela Vale Recargando rifle Vale Yo de rifle De rifle no tengo ¿Tienes ya el rifle? Eh, no, no Eh, eh, eh Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Dame, dame las de rifle Espera 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 Ese cabrón es mío Espera Un poco me le da, eh Si No lo veo, tío He disparado un poco al azar Vale, ya sé dónde está Púrete bien, eh Si No sé si me habré cargado Hay, hay otro, hay otro Espera F*** de él Están muy protegidos, eh Dame, 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 dame balas de rifle Que yo voy a por el otro A ver No, no te puedo, ahora Espera Toma Vale Ahí empiezo el turn Vale, vamos Entre la pared Espera, ¿dónde está? Espera, te da la secuencia de que dejan de disparar Ya te lo has cargado uno Si Ahora me lo he cargado Vale Espera, espera Que salen, salen arriba, eh Arriba están saliendo ahora Si, yo lo veo, yo lo veo En el aire Vale, vamos para allá Cuidado, cuidado, cuidado Vienen más Mierda, he fallado un tiro Hay más para cuca Ahí no Vale Dos en uno Ahora creo Que sí, ¿no? Ya está Vale, por aquí vamos a ver si hay algo Vamos a coger esto antes de que se aparezca Luego, luego repartimos Voy a ver si hay algo aquí arriba Para coger Mira, una hierba A ver Mira, una hierba A ver Vale Aquí hay una hierba roja O sea que voy petado despacio Aquí hay balas de pistola que también voy petado despacio Bueno, y se me ha traído a esta cañera, eh Esa sí La montada, esa sí Me creas que no Minero de nadie Claro Ahora voy para allá Balas de rifle Ahí, mierda Bueno, esto lo... Yo estoy husmeando por aquí A ver qué hay Sí, yo también He cogido todo ¿Quieres cartucho de escopeta? Sí, tengo, sí Vale, vale Entonces que aquí hay Vale, aquí de esta Ahí estás, aquí Espera, espera A ver qué le doy Tomate Le doy De estas, vale Entra dentro de la caseta Que hay... De escopeta Vamos a ver Pistola, 33, vale Entrayadora Voy a torpe, 110 Y de rifle, 3 balas, a ver Para una emergencia Cojo en el bar Vale, tendré que... Quédate tú que abajo Tiene que quedarse uno aquí Y el otro en la otra esquina Quédate tú aquí Vale, voy Para abajo Y yo me voy a la otra ¿Qué esquina? ¿Aquí? Ah, ya, vale Sí, sí, sí Tenemos que darle a la vez ahora Vale Vale, vamos para allá ¿Ya? Vale Ahí Perfecto, vale 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 Cuidado que igual salen ahora Mira, me lo imaginaba Seguro Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba ¿No? De la ametralladora No puedo subir Vale, ya lo puedo Que cabrón Ahí vienen Moscas Vale, aquí veo algunos cuantos Este fuera Este fuera ¿Alguno más hay? Por ahí vienen moscas Esta fuera Puttería Este también fuera Este fuera Bueno, estoy limpiando esto De mala manera Mira, una mosca Sí, sí Mosca fuera Creo que quedaba uno por ahí De frente tuya De momento no lo veo No, no No lo tengo desfilado Ahora A ver A ver Ven, ven aquí Prate delante de mí Salte y ven Bueno A ver Pero voy a usar esto Eso es lo que iba a hacer yo Ah, vale Pero lo voy a usar también Por aquí tengo una Vale A tope Y por aquí ¿Has cogido tú la hierba? Sí, sí Que ahora la he usado yo Vale, vale, vale Vamos a tope, da igual Vale A ver si puedo mezclar No Vamos a recargar esto Vale, esto ya está limpio Más o menos de enemigos Vamos a la barquita Y le pego un traguito al Red Bull ¡Ay! Red Bull Ah, vale ¿Dónde está la barca? Vale Vale, Irving Irving no Dios Dale, Dios Irving es el malo Sí Ah, Irving, coño Ah, Irving Vamos a pelear Ya está Final de nivel Sí No, aún nos queda Hostia, el pantano de los cocodrilos No, otra vez no Si veis ojos que salen del agua son cocodrilos asesinos Sí, estoy lleno de ojos Claro que tenga ojos es asesino Hostia Hostia, deja el que nos toman Ya ves Hostia, que cabrón Tira el pato Estos van a matar Nos van a matar Tenemos que hacer algo ¿Dónde está algo? ¿Qué quieres que haga? Jajaja Mira este culo Sí, sí Vata el loco ¿Eh? Sí, sí Cala de loco como lo pones No lo pones No lo pones Ahí muy bien Ahí se queda Es un crucero Uh mira Mira Es un poco maniquito ¿Ehe? Sí Es la vestidad de sevillana Seguro ¡Oro! Tú eres Mastops, una vez más. ¿Qué te gustaría hacer de ti? ¿De acuerdo? ¡Oro! Sí ¿Qué es eso? ¿Un ojo? Sí Bueno, esta va el primer más grande ¿Vos dos ya morirán? ¡No! Dios, esa mirada me suena ¿Eso qué es? ¿Eso es un Red Bull o un chute? Un chute Mira, está metiendo algo ¡Hostia! Ha hecho efecto rápido, ¿eh? Sí ¡Hostia! ¿Y esa de ahí? De cosquillas Ya, que salen tentáculos ¡Prepárate, eh! Dios ¡Mostrenco! ¿A dónde va? ¿Se ha caído? Sí si un buen viaje un baño espera, espera, quiere subir ostia bueno, un calamar este, no? joder un chaval mariquita, no? si, si, si un apetito a la que me aburre a la que me aburre a la que me aburre que el reporte? que la que la que es? es demasiado peligroso intentaremos dejarlo El pizarrato de los hormonas, mira, juego los espectáculos. Ahora me va para la izquierda. Ahora si irá al otro lado, ¿no? Cuidado por si suele agarrar todo o algo. Va por mi otra vez. ¡Uff! Menos mal. Pero me trolea, tío. Me dice primero la izquierda y luego la X y luego la A. Me he cogido un Sprite. Mira, mira, mira. Es un Sprite, ¿verdad? Sí. ¿Dónde va? Poco este. A la derecha. ¡Ostras! Me ha quitado muy poco. ¿Dónde está? ¿Está detrás? Sí, está detrás aquí. ¡Joder! A ver. Pero... A ver. Cuidado, cuido, cuido. Es que no sé dónde está, tío. Ya. No me lo marca el mapa. Aléjate, aléjate. Que se joda. Eso porque estamos muy atrás. Ah, ha disparado antes de tiempo. A ver. A ver. A la derecha. A ver. A ver. A ver si eso le hace recapacitar. Sí. A ver si de eso piensa. Ostras. Se está descojonando. Sí, sí. Ahí, ahí, ahí. A ver, ahí, 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 ahí. Ahí se entra el ladrón donde lo cargamos. Toma. Está para que aprenda. Que no estamos en la feria de abril. Sí. ¡Ah! Sí, te da esquivar, pero... uno a tiempo. ¡No se ríen! Nada, no he podido esquivarlo. Eh, pero que te he esquivado, tío, lo he esquivado, hostia, tío. Ya, ahora sé que lo he esquivado. Y yo también lo he esquivado y me ha dado. No, ahora lo he esquivado y no me ha dado, pero otra vez lo he esquivado y me ha dado. ¿Y ahora? ¡Joder! 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 ¡Uy, mira quién tenemos aquí! ¿No puedo evitar ahora? Sí, seguro. ¿Ya no? ¡Joder! ¡Es igual, tío! ¡Joder! ¡Excella! ¡Joder, supongo que no era una buena cosa! ¡Excella! ¡Joder! 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 ¿Aquí es el projeto de Ouroboros? ¡Joder! ¡Joder! ¡Vamos! ¡Vamos, todos están en la parte de todo, ¿verdad? ¡La frontera del hólico está cambiando y estás completamente desgazado con él! ¿Qué está cambiando? ¿Qué están hablando? ¿Es el proyecto de Ouroboros? ¿Es eso? ¡No puede parar de esto! ¡No puede parar de esto! ¿Qué haces? No sé ¿Qué es lo que está? Sí, sí Es una loca Es una loca muy tremenda Se aburre mucho, ¿eh? Sí, sí Mira, le has explotado el grano Sí Pobre pabra ¿Ahora qué? Vamos a seguir Tendrá perro, el Irving Yo creo que no Diría que tiene perro, no creo ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Ya está? Sí Bueno, pues muchas gracias Por ver el capítulo El archivo de Ricardo Irving Se puede ver en mi caja Vale Lo dejamos aquí, ¿no? Lo dejamos aquí, sí Sí, sí Bueno, pues muchas gracias a todos Por ver este capítulo Yo me despido aquí Hasta luego Hasta luego Hasta luego a todos Chao, chao Adiós La foto Chau Chau Gracias.